El exmandatario chileno Patricio Ailguinazócar, quien asumió el poder tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, falleció este martes 19 de abril producto de complicaciones de salud. La mandataria chilena Michelle Bachelet declaró tres días de duelo nacional y suspendió su agenda de trabajo para visitar a la familia del exjefe de Estado, quien será velado en el edificio del Congreso Nacional en esta capital. Con su llegada al poder el 11 de marzo de 1990, Patricio Ailguin se convirtió en el primer presidente electo tras 17 años de dictadura. Para el gobierno de Ailguin fue vital reinsertar a Chile en el ámbito internacional tras la dictadura, por lo que comenzó a gestar importantes pactos con otros países como México y Argentina. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.